saludos amigos y amigas una vez más vamos a realizar un pequeño no es ni una crítica si no es ningún ejemplo de lo que no se debe de hacer en las páginas web específicamente con un portal que a mí la verdad me sorprende que esté tan tan mal hecho que es este pues el de chedrawi en línea es una cosa realmente horrorosa y ahorita van a ver este por qué pues bueno ya estamos aquí en la página entonces este es increíble aquí está por ejemplo la búsqueda ahorita estoy buscando unas playeras y una empresa de este nivel y todo bien la porquería que tiene de página cuando yo pongo playera aquí está lo que me da la búsqueda no me da suavizante para telas yogurt este aquí otros condones porque yo digo bueno que este está hecho por por amateurs esta esta página o no tiene un presupuesto o contrataron a recomendados a pobres diablos que no tienen idea de absolutamente de nada o sea la verdad es tristísimo es este un horror tener que estar en este tipo de páginas regresamos otra vez a ver qué es lo que pasa entonces este regresamos con la consulta vamos a ponerle playera hombre y fíjense lo que pasa no es que me trae desodorantes me trae cosas que no vienen ni al caso y porque yo digo que es increíble porque esto tiene que ver con los buscadores internos y pues todo lo que tiene que ver con la heurística con los motores de búsqueda están totalmente mal si yo me regreso otra vez aquí a la página y vamos a ver si yo lo quiero buscar por departamentos fíjense lo que pasa no este yo digo bueno me voy aquí a deportes y aquí checo y si se fijan hasta está mal también este este menú entonces digo bueno vamos a buscar ropa deportiva a ver qué pasa no le doy ropa deportiva para no hay búsquedas para esta categoría o sea este es neta esto es increíble está hecho por pobres diablos no sea es increíble el nivel de esta página que no entienden que pueden poner al mismo google como motor de búsqueda de manera interna para que funcione como tendría que funcionar y si tú haces otra consulta por ejemplo ropa en general que lo acabamos de checar este ahora me salen con pues con estas cosas que no tienen que ver no entonces vamos a delimitar ropa otra cosa no tiene el buscador aquí y no me sugiere nada o sea y lo sugiera mal no entonces ropa caballero a ver que no sale no y entonces busca literalmente en lugar de caballero caballito sea una no es un horror esto es un horror es increíble pero bueno pues vámonos con quien sí lo sabe hacer y lo está haciendo de manera este correcta walmart por eso walmart es lo que es no es una empresa mucho más fuerte y no se anda con tonterías contrata los que tienen que contratar y funciona entonces vámonos aquí ya está me está dando la sugerencia que ya lo había buscado entonces qué pasa si yo pongo playera de hombre sin problemas no está correcta la indexación de los términos y funciona como tiene que funcionar si yo le pongo ponme las de menor precio también sin problemas no vamos a buscar playera normal ahí está sin problemas entonces bueno pues terminamos con esto porque la verdad me parece este increíble de locos de risa este tipo de portales y de páginas que realmente este pues son pues un cotorreo o sea realmente yo no sé quiénes contratan o qué hace no es gente que se dedica a dar pretextos o sea es de locos en fin entonces pues bueno hay que quede el ejemplo de lo que no se debe de hacer y de lo que sí se debe de hacer porque pues estamos en 2022 ¿no? o sea ya hay inteligencia artificial y no pueden poner un motor de búsqueda correcto en una tienda departamental que tiene recursos de sobra pero qué hacen que contratan a pobres diablos a gente que no tiene idea que yo no sé si estudió en la esquina o es gente que no está ahí o sea seriamente y que no tienen ni la bendita idea de lo que es tecnología entonces este pues ahí está un pequeño vídeo para que vean que no invento es increíble el nivel de las páginas que tenemos aquí en México pero bueno pues solamente denunciando y contratan a gente profesional porque realmente están perdiendo muchas pero muchas ventas nos vemos la próxima gracias saludos